Este es un encuentro realmente histórico, Monseñor, porque los pactos en Colombia son posibles y son posibles cuando pensamos siempre en el interés general, en el interés primigenio de la patria. Todos los firmantes hoy de todos los partidos han hecho un compromiso por enaltecer la política y por enaltecer la democracia. La política se enaltece, entendiendo que en la política existe el disenso y la controversia de ideas y la controversia de planteamientos, pero se enriquece cuando se hace dándole a la argumentación el primer nivel y dejando a un lado la estigmatización, el señalamiento, la ponzoña, la persecución o la degradación de las ideas del contrario.